Antes de Antioquia la más educada, la marca de Urabá era violencia, corrupción, pobreza, exclusión, desesperanza y miedo. Hoy la región es reconocida por su transformación y por las oportunidades que brinda para el futuro de las demás regiones de Antioquia y para el país. Hoy la marca de Urabá es esperanza, eso se logró. Urabá, entre todas las regiones del departamento, fue la región que mayor inversión recibió para infraestructura educativa de educación superior, 33 mil millones de pesos. Se construyó la ciudadela universitaria en apartado, se construyó también la segunda etapa de ciencias del mar en turbo y se mejoró la sede de ciencias agrícolas en Carepa. Entregamos 1,828 becas de educación superior. Con una inversión de 46 mil millones de pesos, mejoramos 91 instituciones educativas para beneficio de 56 mil estudiantes. Y 6 parques educativos abren la puerta de las oportunidades en Urabá. Vigía del Fuerte, Mutatá, Chigorodó, Necoclí, San Pedro de Urabá y Arboletes. 28 mil personas serán beneficiadas en oportunidades en formación para el trabajo, el empleo, la intermediación laboral y el emprendimiento. Con el programa NEO, nuevas oportunidades para el empleo, jóvenes con futuro y el proyecto de generación de capacidades de la Unión Europea. Recuperamos las vías de Urabá para la competitividad y para que pase el talento. 419 kilómetros de vía al mar fueron recuperados. Hoy, desde Medellín a apartado, se llega en 6 horas. Antes, en el 2012, se llegaba en 11 horas. Gestionamos 5.3 billones de pesos para los 4.1 kilómetros, el túnel del Toyo, las autopistas de la prosperidad y la transversal de las Américas. Puerto Antioquia es hoy una realidad, con una inversión privada de 410 millones de dólares. La clínica panamericana sirve hoy a Urabá gracias a un crédito de LIDEA por 22 mil millones. Y por fin San Juan de Urabá tiene acueducto. Después de 29 años de fundación, por primera vez llega al agua potable. Cuando no se pierde un peso, se puede.